Música Esta temática es para impulsar, incitar a los chicos que tomen el camino del deporte ya hay muchos sueños acá, son todos pequeñitos, todos sueñan y es bueno que todos soñemos finalmente que podemos llegar a lo más grande Estamos en vivo acá la invitación para que la gente venga Saludos, un abrazo, tenemos una linda mañana así que vamos a disfrutar con todos los niños Muchas gracias Claudio, con ánimo, con entusiasmo, acá está el gran capitán Acercamos a un camino, al camino del deporte y eso para nosotros es primordial finalmente porque lo alejamos de otro camino, algunos van a llegar, otros no pero bueno todos tienen el sueño y tienen que esforzarse para lograrlo y eso es lo que comunica Claudio Bravo, el trabajo, la constancia, la disciplina puede llegar a lograr ser campeón, no todos lo son pero por lo menos te acercas a ese camino, al camino del deporte, de la vida sana, de la disciplina ¿Alguno de ustedes quiere participar conmigo? ¿En qué termina la situación? ¿Dónde tenemos que recibir el balón? ¿Aquí o ahí? ¿Les quedó claro? Ok, ¿quiere atajar? ¿Sí? ¿Quiere atajar? Muy bien Un aplauso para él Nunca lo he conocido de verdad Y atajar con él, nunca, nunca lo he conocido, nunca ¿Es un sueño que se vuelve realidad? Sí ¿Qué te parece estar acá con Claudio Bravo, estar presente? Espectacular porque es la primera vez que lo veo La idea igual es aprender un poquito más de las tácticas que tiene él y sacar lo mejor que tiene Sí, excelente, es una oportunidad única que acá al norte se dé esta oportunidad, una experiencia que todos aprendamos Ya que el puesto de cortero es único y que él venga a darnos una charla feliz, feliz Ahí está, viene la pelota ¡Qué tapadón, señoras y señores! ¡Qué tapadón de Claudio Bravo! La mano salvadora del gran capitán de la selección chilena Yo te veo desde allá y te veo así ¿Una foto en la playa? No Su posición tiene que ser distinta, desafiante Y siempre mostrando también un grado de tranquilidad Espectacular que Claudio se haya dado el tiempo en sus vacaciones para venir acá Buena gestión del municipio para también atender las necesidades de la comunidad Los niños necesitan este tipo de oportunidades y que mejor que el capitán de la selección Creo que una hermosa mañana para todos los arqueros que pudieron venir Los minos arqueros, los proyectos arqueros, todos los que tienen un sueño Pudieron ver de cerca a Claudio Bravo, sacarse fotos, algunos entrenar, algunos jugar con él Así que bueno, felices por los niños de Quique, yo creo que se logró el objetivo A las niñas también, especialmente nos preocupamos que también hubieran mujeres Que no fueran solamente chicos que pudieran participar y bueno ¡Vamos! ¡Felizad por aquí! Que miramos acá Tenemos casi todos los niños Y que gane y demuestre que es capaz, yo creo que también es la camiseta ¡Felizad por aquí! ¡Felizad por ahí! ¡Felizad por aquí! ¡Felizad por aquí! ¡Felizad por aquí! ¡Felizad por aquí! ¡Felizad por aquí!